Para que el mundo sepa por qué de nuestro sabor Cubano, vamos pa' allá Eh, 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 Guarará, mira En 1400 llegó a Colombia, descubrió esta hermosa isla Donde habitaba la raza inda, la gay con el tiempo exterminó Abusadores Llegó la raza africana, la mezclaron con la española Nació la mulata, digo ya, la cubana Seguro que sí Una mezcla diferente, con mucho sabor Acompañada de la rumba y del guaguaco Dueña de la clave y la magia del 3 más 2 Que nos hizo tan especiales, sabroso Gracias a Dios Somos cubanos, español y africanos Somos la mezcla perfecta, la combinación más pura La más grande creación Somos cubanos, español y africanos Bendito sea señor, por darnos tanta pimienta Tanta sabrosura y tanto corazón Somos cubanos, español y africanos Y papita frita Y yuca con mojo Y un lague Buca, bruca, 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 manigua negrito bailado Bruca manigua, negro sin arroz Arranca pa'l monte, coge la manigua negro Que ahí está tu protección Bruca manigua, pero sin arroz Tú eres la esperanza de la salsa buena La era de la barrieta Corazón Bruca manigua, que eres tú Pero sin arroz Que eres tú, que como tú nadie conoce la clave La magia del 3 más 2 puño Bruca manigua, claro que no Pero sin arroz De pa'l monte, pa'l monte Siempre como un elefante Se vuelve de tristeza Es en canción Bruca manigua, negro sin arroz Como dijo Nicolás A quien que más fino sea Responde si no voy yo Bruca manigua, tú calas Negro sin arroz Vamos Es que Bruca manigua, oye Negro sin arroz Ahí nada más Eso Bruca manigua, negro sin arroz Vamos Bruca manigua, negro sin arroz Ahí Bruca manigua, negro sin arroz Oye Bruca manigua, dale siempre con candela Que tú eres vencedor Bruca manigua, óyelo bien Negro sin arroz Aquí está, aquí está una pila de monero Con sentimiento, tienen raza de campeón Bruca manigua, en el tambor Vamos a ver, con mi tambor Suenan los bonitos sinceros Que tú eres vencedor Bruca manigua, bruca la manigua Negro sin arroz Échalo pa'lante, que nadie te aguante Que tú eres vencedor Bruca manigua, bruca la manigua Y ahora viene el timbalero Sin arroz Y ahora viene el timbalero Es el dueño del tambor Bruca manigua Hey Samuel El hijo de él El hijo de él El hijo de él Ella la suna El hijo de él El hijo de él Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!